Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mariana Padilla y hoy te voy a hablar de las ventajas de correr riesgos. Cuando estás en medio de una crisis no corres riesgo porque se vuelve muy peligroso, pero cuando estás muy cómodo tampoco para no salir de tu zona de confort. Así es que hoy vamos a hablar cuál es la importancia de mantener o de correr riesgos, de mantenerte en un lugar que no es tan seguro, de lograr ponerte incómodo, de salir de esa zona de confort con un riesgo medido. ¿Qué quiere decir esto? Si cuando estás en crisis no te arriesgas porque estás en un momento de situación complicado, lo contrario es estar cómodo y cuando estás cómodo menos te arriesgas porque no tienes la necesidad de hacerlo, todo está funcionando bien. Sin embargo, esas personas que salen de su zona de confort, que se mueven cuando están muy cómodos y apuestan al crecimiento, apuestan al cambio, apuestan a mejorarse, apuestan a poner en duda sus creencias, a desaprender y volver a reaprender, esos son los que hacen la diferencia, esos son los que realmente consiguen éxito, esos son los que realmente logran cosas extraordinarias. Y aquellos que durante la crisis toman riesgos y van más allá de lo que otros consideran seguros, son los que toman ventaja de estas crisis, son aquellos que ganan en las crisis, son los que por el contrario, mientras todos están llorando, ellos salen a vender pañuelos. Mantente en un riesgo constante y cuando hay un riesgo no hablo de que te mantengas en peligro, hablo de que salgas de la zona segura, de que salgas de lo que todos dicen que te debes de mantener, porque mantenerte ahí no te va a dar crecimiento, mantenerte ahí no te va a llevar a un nivel distinto. Así es que hoy toma riesgos, analiza a tu alrededor y date cuenta en qué no estás satisfecho. Quizás estás cómodo, pero cómodo no significa estar satisfecho. Empieza a tomar riesgos, empieza a crecer, empieza a moverte y va a suceder la magia. Muchísimas gracias, yo soy Mariana Padilla y esto es Comunidad Tom.